Así cantan las jornaguitas de Cajamarca para Sonolider Producciones. ¡Qué bonito! ¡Toda la vida! Desde aquí te voy mirando, desde aquí te voy mirando Cómo me vas traicionando, cómo me vas traicionando Las promesas que me hiciste, las promesas que me hiciste Ya todo se va acabando, ya todo se va acabando Tardes tu arrepentimiento, tardes tu arrepentimiento No quiero volver contigo, no quiero volver contigo La traición que tú me has hecho, la traición que tú me has hecho Es como el mal sin remedio, es como el mal sin remedio ¡Arriba José Sabogal! ¡Y a bailar Rosita Sánchez! ¡Vamos! ¡Qué bonito! De ti ya no espero nada, de ti ya no espero nada No quiero verte en mi vida, no quiero verte en mi vida La esperanza que yo tengo, la esperanza que yo tengo Que has de llorar algún día, que has de llorar algún día En esta vida se paga lo que tú has hecho conmigo El orgullo que yo tengo, que a ti te han de hacer lo mismo En esta vida se paga lo que tú has hecho conmigo El orgullo que yo tengo, que a ti te han de hacer lo mismo En esta vida se paga lo que tú has hecho conmigo El orgullo que yo tengo, que a ti te han de hacer lo mismo En esta vida se paga lo que tú has hecho conmigo El orgullo que yo tengo, que a ti te han de hacer lo mismo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!